Para componer corridos hay que saberlos hacer Para componer corridos hay que saberlos hacer Yo les canto a mis amigos, a pura gente de ley Y este se lo dedico a mi compa Rafael Estado de Santa Técnica, arroyo seco de arriba Ahí empezó Rafael a navegar con la vida Creció en paredes de adobe, fue pobre y no se le olvida Su infancia fue muy humilde, mucha gente lo humillaba Hasta su propia familia de Rafael se burlaba Pero le cambió su suerte y atrae la daga apilada Quiero escuchar la tambora que se ha hecho revelación La banda más consentida de todita la región Que toque no somos nada, me llega hasta el corazón Y de Zacatecas nos vamos a estar rodando Con mis copas Y como lo humbo, como lo humbo Hoy no más Hoy no más He estado de Zacatecas, de ti me estoy acordando De mi ranchito querido, donde me anduve paseando Allá en Jerez, tuve amores y aún me están esperando Santo niño de Plateros, te llevo en el corazón Por donde quiera que vaya, mándame tu bendición Y usted, madrecita santa, por mí rece una oración Rafa tiene un corazón que no le cabe en el pecho Y le piden un favor, eso ya denlo por hecho No le gustan las traiciones porque es un hombre derecho Ya con esta me despido, tus deseos fueron cumplidos A Rafael Cuellar Barrios, te dedico este corrido Con humildad y con respeto, se lo tiene merecido